¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer algo de Free Fire que me lo habéis pedido un montón, pero en este caso vamos a hacer el logo, ¿vale? Vamos a hacer el logo de Free Fire y para ello necesitaremos dos colores, uno el negro y el naranja. Dicho todo esto, como ya sabéis, vamos a empezar con el rotulador de las X que lo utilizaremos para ir haciendo el contorno de las letras, bueno, para ir dibujando lo que vienen siendo las letras. Luego lo que hagamos con este rotulador lo repasaremos de negro, ¿vale? Es como si estuviésemos pintando de negro. Ya sabéis que si queréis cualquier dibujo, dejádmelo abajo en los comentarios y si queréis que os salude, también dejádmelo abajo en los comentarios. Ahora vamos a empezar haciendo las letras y vamos a ir haciendo por aquí la F. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez ya hayamos terminado con más o menos todas las letras, como veis falta un hueco en el medio y es que ese hueco vamos a coger el rotulador naranja y vamos a hacer el cuchillo que hace de la letra I. Simplemente vamos dibujando con el rotulador naranja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Una vez ya hayamos terminado con el rotulador naranja de hacer el cuchillo, simplemente cogemos el rotulador negro y repasamos las X que hemos hecho al principio del vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez ya hayamos terminado de repasar las X, ya tendríamos nuestro logo de Free Fire. Espero que os haya gustado un montón chicos, ya sabéis que si queréis más dibujos de Free Fire o de cualquier otra cosa, dejádmelo abajo en los comentarios. Si queréis que os mande un saludo al principio de los vídeos, también dejádmelo abajo en los comentarios. No olvidéis dejaros un me gusta y suscribiros para no perderos ningún vídeo más y nos vemos en el próximo. Un saludo chicos y adiós.